...con el jurado, Raquel Espantaleón y Pepe Martínez. ...estoy conmigo aquí trabajando el año pasado, nos toca trabajar un tantito, ¿no? Pues venga, contadnos un poquito, Pepe, los motivos para lograr este premio especial de investigación. Bueno, Jesús, la investigación está evolucionando, nuevas tecnologías, nuevas formas de conectar con los consumidores. Hemos elegido este caso porque ha sido capaz de integrar distintas fuentes de información, ha identificado un buen Consumer Insight, ha generado una buena Big Idea que luego ha llegado a través de diferentes medios y ha tenido un impacto no solo en las ventas, en la imagen de la marca, sino también, podríamos decir, en la sociedad. Esas son las razones principales. Bueno, pues sí. Entonces, ahora vamos a saber qué es ese premio. Voy a intentar subir un poquito más la tensión para la negociación como las hostias. Y ahora sí, el premio es para Ikea Navidad, de Ikea Ibérica, Macan y Ikea de Macan. ¡Aplausos! Con nuevas ideas de comienzo. Felicidades, festejas, a nivel de miles de euros gastados en regalos y también miles de horas fuera de casa para ir a comprarlos. Eso es la Navidad. Nosotros teníamos un reto. Quisimos hacer reflexionar a los ciudadanos sobre el verdadero significado de la Navidad, inspirándoles y dándoles herramientas para vivir las fiestas de una manera diferente. Por primera vez en la historia no queríamos aumentar ventas, sino incrementar el número de horas que los padres pasan con sus hijos. Enfocamos la campaña hacia un público altamente sensible. Familias con niños pequeños que viven esos días más intensamente. Apostamos por una campaña integrada con un gran peso digital. Quisimos tangibilizar la promesa de Margar. Para ello le dimos la herramienta a las familias para que pudieran escribir su otra carta de Navidad. Para provocar un cambio de comportamiento real en la población, quisimos romper con la comunicación típica de estas fechas. Para ello presentamos la otra Navidad. Gracias. 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 Gracias.